Yo solo tenía 10 años y ya conocía la vida, debía conseguir dinero para poder ser feliz con mi pueblito bonito. Un día tuve que emigrar, olvidar a mis amigos y a mi tierra natal. Buscando un futuro incierto en una cama de hierro, con zapadas remendadas y cómigas hilachadas. Y un par de zapatos viejos, besos de caucho y de lona, porque de tanto remiendo ya habían perdido la moda. Es cierto que conseguí dinero, pero algo me faltaba. Es cierto que conseguí dinero, pero algo me faltaba. El cariño de mi familia, de mis amigos y gallada. El cariño de mi familia, de mis amigos y gallada. Y un par de zapatos viejos, besos de caucho y de lona, porque de tanto remiendo ya habían perdido la moda. Y un par de zapatos viejos, besos de caucho y de lona, porque de tanto remiendo ya habían perdido la moda.